Ir al centro es mi necesidad Vivo allá por la esperanza Con estas colas no puedo más Siempre vivo con mucha ansiedad Por los nudos que se arman Y es que el tráfico no cambiará Poco a poco en el carro Voy perdiendo la fe Perdiendo la razón Sálvame estoy jodido Sácame de este cagadal Sálvame te lo pido Que relajo en la capital Sálvame estoy jodido Sálvame de este cagadal Sálvame te lo pido Mucho carro en la capital Yo intento tanto continuar Pero la cola no avanza Que me cuesta mucho avanzar Siempre vivo con mucha ansiedad Por los nudos que se arman Y es que el tráfico no cambiará Poco a poco en el carro Voy perdiendo la fe Perdiendo la razón Sálvame estoy jodido Sálvame estoy jodido Sálvame de este cagadal Sálvame te lo pido Que relajo en la capital Sálvame estoy jodido Sálvame de este cagadal Sálvame te lo pido Mucho carro en la capital Sálvame estoy jodido Sálvame estoy jodido Sálvame de este cagadal Sálvame te lo pido Que relajo en la capital Sálvame estoy jodido Sálvame estoy jodido Sálvame de este cagadal Sálvame te lo pido Mucho carro en la capital Sálvame te lo pido